Tenemos que estar juntos, como una sola familia, en la buena y en la mala. El amor de mamá no solo está en la sangre. Esta es la hija de Edu, y bueno, y como si fuera mi propia hija también, la bolita. Se lleva en el corazón. Gracias por cuidarme. Yo siempre te voy a cuidar, vos. Vos y el Goldy son lo más importante para mí. Ustedes son todo en mi vida. La mamá del 10. Gran estreno, muy pronto. Caracol.